Al mirar al cielo me di cuenta donde estas Y sentí en mi pecho una gran necesidad Al mirar al cielo me di cuenta donde estas Y sentí en mi pecho una gran necesidad Comprendí el significado que tiene la cruz Entendí que Cristo al morir no se dio la luz Hoy tengo paz, pongo en tus palabras la confianza Mi señor, en tus manos dejo toda mi esperanza Cada día que comienza pido mas y mas Que me muestres el sendero donde caminar No permitas que me aparte de tu voluntad De tu paz y de tu gloria quiero disfrutar Hoy tengo paz, pongo en tus palabras la confianza Hoy, mi señor, en tus manos dejo toda mi esperanza Música 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 Música